Por ejemplo, la Bulaya, que es una comunidad de 22.000 habitantes, más o menos, y otras comunidades que son realmente grandes, pero hacen falta realmente vocaciones. ¿A qué se debe, desde tu punto de vista, esta falta de vocaciones en los jóvenes? Yo creo que, es decir, puede ser temor a entregar y comprometerse para siempre, es decir, consagrar la vida únicamente a Dios. Es decir, uno haciendo una comparación en la época, en el tiempo que uno entró, siempre entrábamos al seminario, una vez terminaba la secundaria, más o menos, qué sé yo, 19, 20 años, 18, 19, y hoy no, los jóvenes que entran al seminario, es decir, son más grandes. Y hoy en día, es decir, el joven se ve muy aturdido por un montón de cosas, hay muchísimas propuestas, el adolescente, el joven, y por ahí, bueno, llevan más tiempo, a veces, bueno, para discernir su vocación, su entrega, su compromiso. Yo creo que es una falta de compromiso hoy en día, ¿no? Es decir, este, y de jugarse por algo, por alguien. Yo lo veo, por ejemplo, es decir, en todo lo que hace a la vida matrimonial. Es decir, cuesta muchísimo que un joven se comprometa, es decir, este, en el matrimonio o en la familia. Hoy en día, bueno, llevan a juntarse, están un tiempo, este, bueno, se separan, y eso exige, bueno, realmente, bueno, una entrega, exige una respuesta concreta, un compromiso de vida realmente, ¿no? Como la vida matrimonial, como así también la vida consagrada, ¿no? Pero como que al joven hoy en día le cuesta comprometerse, ¿no? Y eso lleva su tiempo de madurez, de crecimiento. Entonces uno como que está, es decir, este, muy anclado en otras cosas, ¿no? En otras inquietudes, otros deseos, otros planos, otros proyectos, ¿no? Y, bueno, Dios va llamando, es decir, este, de una manera especial a algunos y, bueno, necesita de jóvenes que se animen a responder, ¿no? Y además, bueno, es rezar también por las vocaciones. Es decir, uno viene con una comunidad que realmente, bueno, tiene que rezar, pedir las vocaciones, ¿no? Bueno, para que Dios bendiga a nuestra iglesia, bendiga, es decir, este, a nuestro pueblo, bueno, con vocaciones, ¿no? Por eso es importante la oración también, ¿no? No solo el acompañamiento al joven, al adolescente, y que vaya gustando las cosas de Dios y se anime a responder con generosidad, sino también sostenerla en el tiempo, ¿no? Eh, Padre Coqui, bueno, recién hablabas que las parroquias están faltas de sacerdotes, si bien están cubiertas, pero bueno, en el caso de Maquena vos estás solo, pero ahora te llega un seminarista. Mira, este, sí, en el seminario, es decir, la formación, son alrededor de ocho años de formación, ocho años. Una vez que termina el seminario, es decir, aquellos chicos, aquellos jóvenes que terminaron el seminario, los estudios, bueno, tienen que hacer una experiencia, es decir, de vida pastoral en una comunidad concreta, ¿no? Entonces, bueno, los superiores me pidieron si podía recibir un joven que terminó ya el seminario, que terminó, es decir, sus estudios, y bueno, para que esté acá en la parroquia y haga tareas pastorales, bueno, acá en la parroquia, viva en la parroquia, es decir, vea el funcionamiento de una parroquia, pero desde dentro, ¿no? Porque si bien ellos, estando en el seminario, tienen tareas pastorales, pero los fines de semana, o a veces van los sábados únicamente, o a veces van los domingos, y acá es estar en la parroquia, vivir en la parroquia. ¿Y se va a quedar hasta que obispo o los jefes, digamos así, decidan? A fin de año, es decir, se ordena diácono, hasta fin de año. Entonces, acá en la parroquia va a estar de jueves a domingo, y sigue en contacto con el seminario, va a estar de lunes a miércoles en el seminario. ¿Por qué? Porque, bueno, para que siga, es decir, el contacto con los superiores, con los formadores, y además él tiene que rendir dos materias muy importantes, y que son muy largas esas dos materias. Una es audienda, por eso esos tres días que va a estar en el seminario, es también un poco bueno para estudiar, y para preparar esta materia, que es una síntesis de todo el derecho canónico, de lo que él ha visto en cuatro años, y una síntesis también de todo lo que es la teología moral, de lo que él ha visto en cuatro años. Y es la materia que lo habilita el día de mañana para confesar. Por eso es importante, bueno, que esté junto, es decir, a los docentes, bueno, que lo van a acompañar para preparar esta materia. Como así también, es decir, otra materia importante y más larga, que es el complexivo, que es una síntesis de toda la teología que él ha visto en el seminario, y que tiene que rendirla sí o sí, ¿no? Entonces, por eso que estos tres días, bueno, va a estar un poco dedicado también en el seminario, preparando estas dos materias importantes, porque es muy difícil a veces en la parroquia, con todas las actividades que tenemos, ¿no? Sí, 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 poderse estudiar, ¿no? Es decir, dedicar un tiempo a lo que es realmente al estudio, ¿no? Por eso estos tres días en el seminario. Padre Coqui, ¿cómo vienen las actividades para las fiestas patronales, que van a comenzar el 10 de marzo? Ya estamos encima. Ya estamos encima, sí. Bueno, siempre nos agarra a comienzo del año la fiesta patronal, es decir, estamos saliendo de las vacaciones y ya entramos con toda la actividad ahí fuerte. Y bueno, yo invito a la comunidad realmente, es decir, bueno, a responder al llamado a este momento fuerte, a este momento especial, a este momento de espiritualidad en la comunidad, que es una fiesta patronal, ¿no? Lo que realmente es decir, este, la fiesta San José, que realmente, bueno, nos convoque, nos reúna, es decir, como comunidad, como pueblo, como familia. Así que, bueno, nos estamos preparando este año, es decir, un poco el tema, es decir, este, que vamos a trabajar en todo lo que es la novena, es Eucaristía y familia. Es un poco, bueno, tocar todas las partes de la misa en toda la novena. Y cómo realmente esas partes de la misa, uno las puede hacer vida. Cómo yo puedo proyectar y vivir en la semana cada parte de la misa que es un misterio, ¿no? Porque la misa realmente actualizamos lo que es el misterio pascual de Jesucristo, ¿no? Pasión, muerte y resurrección. ¿Los horarios son los habituales en la parroquia, digamos? Sí, es decir, este, hay tres horarios de misa en la semana. Los fines de semana son los horarios de sábado y domingo, ¿no? El sábado 10 y el sábado 17 se atrasa media hora, va a ser a las 20 horas. Y los domingos, que es el domingo 11 y el domingo 18, son todas las misas en la parroquia. ¿Por qué? Y porque estamos dentro de la novena. Entonces, esos dos domingos, el domingo 11 y el domingo 18, no hay misa en las capillas. A las 8 y media de la mañana las misas son en el templo parroquial. Y en la semana, es decir, tenemos tres misas diarias. A las 7 de la mañana, Rosario de la Borrera y misa. Y después tenemos a las 18 horas en los barrios. Entonces, San José va a los barrios, ¿no? Y eso es muy lindo porque, de alguna manera, concentra a la gente de ese sector, de ese barrio, ¿no? Y después tenemos la misa de la noche, que a las 20 y 30 horas es el Rosario y después la Santa Misa. Y también, es decir, bueno, me vienen a acompañar algunos sacerdotes, pero para confesar, nada más, ¿no? Entonces, el día lunes va a venir un sacerdote por la tarde, de las 18 horas hasta la misa de la noche. Es decir, bueno, dispuesto a confesar a aquellas personas que lo desean. Y el jueves 15 y el viernes 16 va a venir también otro sacerdote. Va a estar dos días completos exclusivamente para confesar. Entonces, bueno, yo invito a la gente que realmente, bueno, no se anima a confesarse con el cura del pueblo, que el cura que ve todos los días y que nos rozamos todos los días. Y, bueno, tenemos esta posibilidad, ¿no? Yo le digo que los aprovechen estos sacerdotes porque también, bueno, ya tenemos encima la Semana Santa. Claro, la Semana Santa, sí, sí. Y entonces, bueno, es para preparar nuestros corazones, para preparar nuestro interior, para vivir con alegría, un momento fuerte como es la Novena Patronal y la Semana Santa. Entonces, arreglo, bueno, algunas refacciones en la parroquia y también se ha arreglado bastante lindo la Capricita San Nicolás. Bueno, San Nicolás, agradecerle, y quiero hacerlo públicamente, bueno, a la Municipalidad de Vicuña Maquena, que, bueno, que ha colaborado, sí, con la mano de obra y también con algo de material. Y también, sí, bueno, dos personas que han estado, es decir, muy encima de toda la obra, que es, bueno, Anita Chareta y la Pinina Pautazo. Y, bueno, ellas realmente, bueno, estuvieron, es decir, ahí encima de la capilla, viendo todos los arreglos. Y, bueno, ha quedado muy linda, ¿no? Sí, bueno, se le ha renovado a la capilla, se le han hecho algunos arreglos, algunas modificaciones dentro de la capilla, porque al fondo de la capilla tenía madera y también tenía cerámicos. Bueno, eso sacamos todo. Y también tenía el techo, es decir, bueno, si viene, si los rasos es de madera, entonces, bueno, lo hemos pintado todo en blanco. Y hemos pintado toda la capilla, ¿no? Y como así también el saloncito, es decir, ya sea por dentro y por fuera, ¿no? Padre Coqui, en el final, una pregunta, digamos, por estos tiempos que se están corriendo, ¿no? Es decir, ¿cómo viene trabajando Cáritas? Y si es que se ha acrecentado un poco la demanda social de los vecinos de Maquena o de algunos vecinos. Bueno, recién estamos empezando todo lo que es Cáritas. Bueno, porque la gente está de vacación, empezamos a medio de febrero. Y sí, es decir, se ve realmente una participación, es decir, bueno, de la gente, bueno, que va a Cáritas, bueno, ayudarla, apoyarla. Es decir, ya sea en medicamentos o ya sea con un pasaje o ya sea con alimento. Y bueno, Cáritas, todo lo que está, bueno, al alcance de Cáritas, bueno, se lo puede hacer, se lo ayuda, como hace también muchas veces la parroquia, ¿no? Entonces nosotros concentramos todo en Cáritas. Entonces, bueno, toda la gente que va a la parroquia, porque muchas veces va a la parroquia, ¿por qué? Porque no encuentra Cáritas abierto. Sí, sí, sí. Pero bueno, todo canalizamos por Cáritas, ¿no? Es decir, la ayuda que podamos hacer, la ayuda que podamos prestar, lo hacemos de Cáritas. Y bueno, la demanda es grande. Es decir, bueno, a veces nos queda realmente decir, bueno, es chica la ayuda que podemos prestar, ¿no? Por eso que hemos puesto un día de novena, es decir, bueno, para hacer una colecta de alimento, que es el miércoles 14 de marzo. El miércoles 14 de marzo, en las tres misas, vamos a hacer una colecta de alimentos. Ya sea en la misa de la mañana temprano, como así también las dos misas de la tarde. Entonces, bueno, toda aquella gente que nos pueda ayudar con alimento. Y que después, en el año, hacemos la colecta por todo el pueblo con los adolescentes de confirmación. Entonces, bueno, como nos hemos quedado sin alimento en Cáritas, entonces, bueno, queremos, es decir, hacer este día de recolectar alimento. Y después, antes de las confirmaciones, que son en junio, mediados de mayo, más o menos, bueno, poder hacer esta colecta por todo el pueblo de alimento. Gracias, como siempre. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Muy bien, ahí está el Padre Coqui. Hacemos la pausa y ya venimos. Refrescar del calor al mundo es una tarea interminable.